Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y hoy en espectáculos, Poli Ávila revela que la cuarentena la afecta emocionalmente. Hay días que me levanto y les digo que me quiero morir, pues la ex chica reality comentó que sufre de ciclotimia, lo que le origina abruptos cambios de ánimo. Y es que han pasado varios días desde el inicio del aislamiento social obligatorio y a raíz de esta medida muchas personas vienen experimentando cambios en su salud emocional. Una de ellas es Poli Ávila, quien reveló cómo le ha afectado esta cuarentena. A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality, contó que padece de ciclotimia, que es un trastorno del estado de ánimo considerado una forma leve de trastorno bipolar, lo que le produce cambios de humor. No sé ni cuántos días vamos, sinceramente. Te parece que esta semana va a ser buena. Todo puede cambiar en mi vida, hoy puede ser un día muy bueno, mañana puede ser un día muy choto. Hoy te puedo amar y mañana te puedo odiar. Luego, la modelo cuenta cómo viene viviendo el aislamiento y explicó que en estos días ha experimentado cambios de humor y por ello sus publicaciones en redes no necesariamente son constantes, pues depende de su estado de ánimo. Hay días que tengo mensajes muy positivos para darles. Y quizás en dos días me levanto y les digo que me quiero morir, soy muy ciclotímica. La joven compartió con sus seguidores además de las actividades que realiza y les pidió acatar las medidas dispuestas por el gobierno. No. Chicos, no pueden sacar a darle la vuelta manzana a los perros y que la vuelta manzana dure 10 manzanas. ¿Cómo que me están jodiendo? O sea, ¿se van a contagiar? Lo estás haciendo porque se te canta la chuta a montar la cuarentena y no se está jodiendo a todos. Y es como que tampoco abuses, ¿no? Y como dice la modelo, pues no abusen porque nos vamos a perjudicar todos. Y tú, déjame saber tu opinión a través de la cajita de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.